Las autoridades del Ayuntamiento capitalino se echaron la pelotita sobre el operativo en el antro del Centro Histórico, identificado como Greco, ubicado en la avenida Carranza, tras ser acusados de acciones homofóbicas al desalojar un certamen de belleza que se celebraba en el inmueble. Y a pesar de las fuertes lluvias, según manifestaron los denunciantes. Al respecto, Óscar Osvaldo Jiménez Arcadia, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, explicó que los operativos son permanentes pero itinerantes, por lo que pidió solicitar la información a Comercio o a la unidad del Centro Histórico. Además, aclaró que ellos están para proteger a los funcionarios. Ahí les pediría que lo hablaran directamente con Comercio, quien dirige los operativos como tal es una autoridad administrativa. Nosotros resguardamos la seguridad de los elementos administrativos. Quien rige y quien dirige esos operativos es la Dirección de Comercio o la unidad del Centro Histórico. Nosotros lo que garantizamos es la seguridad de los inspectores. Gabriel Andrade Córdoba, director de Comercio, sentenció que el operativo estuvo a cargo de la unidad del Centro Histórico. En cuanto a lo del Greco, fue un operativo, si bien con inspectores de Comercio comisionados a la unidad de gestión del Centro Histórico, fue algo que coordinó directamente la unidad de gestión del Centro Histórico. Por su parte, la titular de la unidad del Centro Histórico, Rocío Zábala García, señaló que no era su gente, a pesar de que el antro está dentro de su jurisdicción. Ah, pero no, 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 mi gente no participó, mis inspectores no andaban en eso. Tengo entendido que no, no, les mentiría si les doy yo algún dato. Lo que estoy completamente seguro es que mi gente no estaba en eso. Pues sí está dentro de mi jurisdicción, pero les digo, desconozco quién andaba en eso. Sostuvo que la unidad no participó, pese a las declaraciones del director de Comercio, por lo que se le cuestionó si eran inspectores falsos, a lo que mencionó que no. Pero insistió que desconoce quién llevó a cabo el protocolo. No, 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 a ver, lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, no, lo que estoy diciendo es que los inspectores del Centro Histórico no estaban en ese operativo y que desconozco quién hizo ese operativo. Por supuesto que hay diálogo y somos el ayuntamiento. A mí me están preguntando como Centro Histórico y yo les estoy diciendo que no participo. Se le preguntó una vez más si por la presunta comunicación le informaron quién llevó a cabo el operativo. Eva dio al indicar que tendría que hablar del tema con el director de Comercio. Sobre las acusaciones de homofobia, dijo que eran opiniones muy particulares. Si me da chance de una entrevista con el director, déjeme platicar. Yo creo que cada quien dice lo que, como ven las cosas y la verdad esas son opiniones muy particulares, muy personales de la gente. Con imágenes de Luis Ustaita, Fernanda Padilla.